¿Sabes qué? ¿No sabes qué? De amor no se muere nadie ¿Sabes qué? ¿No sabes qué? De amor nadie va a morir Yo te puedo asegurar que de amor no se muere nadie Pues si no, hoy no estaría haciéndote el cuento Yo soy un vivo ejemplo y te lo puedo jurar Que no, que no, que no, que de amor no se muere nadie Yo te lo digo y te digo y te vuelvo a repetir Mira cómo me pasan los años y de eso no me voy a morir Yo sé que es verdad que cuando se quiere mucho Se vive para sufrir, es por eso que ya no sufro Tú ves cómo el sufrimiento pone la gente a morir Por eso es que yo canto y río, porque yo sí quiero vivir Yo te puedo asegurar que de amor no se muere nadie Pues si no, hoy no estaría haciéndote el cuento Yo soy un vivo ejemplo y te lo puedo jurar Que no, que no, que no, que de amor no se muere nadie Yo te lo digo y te digo y te vuelvo a repetir Mira cómo me pasan los años y de eso no me voy a morir Yo sé que es verdad que cuando se quiere mucho Se vive para sufrir, es por eso que ya no sufro Tú ves cómo el sufrimiento pone la gente a morir Por eso es que yo canto y río, porque yo sí quiero vivir Y escucharás mis consejos, seguro llegarás a viejo Pero si no lo haces, prepárate pa' morir Escucha bien mi consejo, si tú quieres llegar a viejo Pero si no lo haces, mi hermano, prepárate pa' morir Uy, y escucharás mis consejos, seguro llegarás a viejo Pero si no lo haces, prepárate pa' morir Si tú te quieres morir, yo quiero, quiero vivir Que el muerto no ponga otro, porque yo sí quiero vivir Mira qué rico Tremendo sabor Que no, que no, que no De amor no se muere nadie Ese tormento del sufrimiento pone a la gente a morir De verdad cuando se quiere mucho Se vive para sufrir, pero yo no Que no, que no, que no De amor no se muere nadie Que no, que no, que no Que no, que no De amor no se muere nadie Por eso vivo cantando, vivo riendo, vivo gozando Si tú te quieres morir, no cuentes conmigo Conmigo, no, no Échate pa' allá Gracias 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 Woof Robert